Darles una educación, pero sobre todo que las niñas y niños huérfanos de Bombolulu, en Mombasa, Kenia, puedan crecer y tener un futuro. Ese es el objetivo de la ONG Niños de Kenia, un proyecto que nació en 2018 de la mano de tres personas, cuyas vidas se toparon con la miseria que genera la pobreza. Cuando llegamos allí la situación era abismal, era muy dramática, eran 40 niños huérfanos, sin comida, sin agua, durmiendo siete en dos camas, todo sucio, todo lleno de tierra. Nos impactó tanto que esa noche no dormimos y al día siguiente nos fuimos, compramos comida y nos fuimos a hacerles la cena. Macarrones boloñesa, alucinaron, les encantó a los nenes. Y en ese momento, después de hablar durante dos horas con la familia que lleva todo Canan, decidimos hacer algo por ellos. No decir, bueno, esto no ha ocurrido, esto no existe, los nenes no mueren, si los nenes mueren, mueren por una diarrea. Y decidimos crear Niños de Kenia ONG. A raíz de esta experiencia, el objetivo de Niños de Kenia nace para ayudar al orfanato Canan, la tierra prometida, y sacar adelante a esos 40 niños y niñas a tener una vida digna, donde el agua no sea un lujo y donde la comida no sea un bien escaso. Los niños, como te digo, están desnutridos cuando llegamos allí. Después de las pruebas médicas, tienen miasis en la boca, gusanos de larvas de mosca en la boca. Los nenes, hay noches que tienes que decirle no hay magi y no hay agua, porque no hay suficiente dinero. Entonces, lo primero es darles una alimentación, sacarlos de la desnutrición en la que están. Y lo segundo, darles una educación. Una educación que necesita un lugar donde poder llevarse a cabo. Es por eso que se ha lanzado una campaña de crowdfunding, para recaudar dinero y que los niños y niñas de Canan tengan un centro educativo sin tener que desplazarse a otras zonas. Los nenes menores de 7 años los queremos mantener en Canan, porque los mayores van caminando al colegio, pero se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Caminan aproximadamente durante una hora para llegar al cole y volver a las 5 de la tarde. Hacerle eso a un crío de 5 años no creemos que ni es posible, ni en las condiciones físicas en las que están, no podrían. Entonces queremos crear una escuela en Canan para dar educación a los 19 críos que hay huérfanos menores de 7 años, a nenes de la familia de Canan que cuidan a los niños huérfanos, todos los menores de 7 años. Y no solo a ellos, sino también crear una escuela para poder ayudar a Bombolulu. Se necesitan 5.800 euros para llevar a cabo este proyecto, donde la escuela dispondrá de dos aulas que cambiarán la vida de decenas de niños y niñas del lugar. Son 5.800 euros. Con ello tendríamos todo lo que es el asfalto, techo, separación, pupitres, sillas, uniformes. Incluso me ponían en el presupuesto la campanilla para llamar a los nenes. 5.800 euros. No es nada. Es algo que va a cambiar, que realmente va a cambiar la vida. No solo de las 60 personas que viven en Canan, sino que recordemos que esto es para escolarizar a 80 niños y vamos a atraer a 61 niños de fuera. Niños de Kenia esperan que para finales de este año se haya conseguido este objetivo económico, para poder poner las primeras paredes de una escuela que además de alimentar su intelecto, llenará corazones de esperanza.